¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Outlast 2 Seguimos aquí donde lo hemos dejado en el anterior episodio Pero ahora me quedo en un momento un poquito en las personas Que está entrando a la luz para la cantidad de oscuridad que hay aquí en el juego Vale, vale Estamos escapando... Bueno, me imagino que ya... Me imagino que ya... Si habéis visto el episodio entero completo Hasta en el último... No, hasta el último... ¿Cómo era? Vale Vale, salto Tío, ¿cómo era? Pues tío, ya se me han olvidado los putos controles ¿Os podéis imaginar? Que se me había olvidado los controles No Esto no es, tío Joder, tío, de verdad no me lo creo, eh Opciones No, eh... Ah, ¿podemos caminar de ranura guardado? Mira, sí Nada ¿Cómo era esto, tío? Ese creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, justo, tío Ah, vale Ah, vale, ya me acuerdo Ocultarse Vale, creo que por aquí no hay... Bueno, igual sí podemos seguir Igual por aquí es el camino principal, puede ser Una luz, ¿no? No ¿Qué narices? Es lo mismo, pregunto yo ¿Qué narices ha sido eso? No, no, no No, no, no No tengo otra pila Y es esta pila Bien por mí Esta pila A ver, nada A ver No sé qué está grabando exactamente No sé qué está grabando exactamente A ver Un profesor me dijo que los misiones de las paredes son provecho de que Dios es este amor A ver Vale, creo que nos hemos soltado tres seguidas, además Ostras Pero tenemos que ir por aquí Espérate Espérate Espera... Espera, ¿qué narices esto? Agua, tú No sé qué... He pensado que sería algo... Algo extraño Mira, otro pila, bien Aquí, en este juego Aquí en otros los dos Lo llaman pila Y en... Si no lo acordáis, luego en otras las uno Lo llaman batería A la misma cosa Bueno, pero aquí no podemos seguir Que va... No, igual sí por aquí Sí, vale, 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 vale Pero no... Vale, tengo que ir a... Vale No, llegamos Desde luego Tengo... Tengo que pensar que íbamos a llegar Pero... Para cuando no me he querido dar cuenta... Había sido demasiado tarde Vale No creo... Vale, pero la cornisa Vale, 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 vale No sé cómo no me he podido dar ni cuanto antes Vale Vale Ahora sí que... Tenemos que saltar Vale Creo que podemos ir por ahí Vale, por aquí Vale, 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 vale Es que ya no hay una zona como ésta Que está totalmente oscura y... Y no es conseguir ni... Vale, ahora no sé dónde estamos mirando, eh No, por ahí no Por aquí, por aquí, vale Es que ya no sé... Por el momento me he perdido Ya no sé si estábamos mirando Hacia por dónde habíamos venido O estábamos mirando ya todo el resto Yo no... Yo no lo sabía, yo no lo sabía Guardando Ah, será eso... A ver... Dice que ha hecho lo mismo Dice que me protegía No sé qué sería exactamente lo que estaría... Ah, esto... Lo va a ser tarde, tío No, no... Alguna especie de... Heredita temporal Vale, vale Tengo que saltar, digo yo, ¿no? Por aquí hemos venido Y veo que tengo que saltar Porque si no... No es justo, eh Puede ser... Ruido... Que se acaba de oír malo... Una mala sensación Es que va a pasar algo... Grave... Algo bastante malo... Por lo que... Por lo que muy... Por lo que muy pronto... Sinceramente... No... 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 No son velas, ¿no? Son como botellas de cristal ¿No? Dice que sí, pero no... No sé yo... Exactamente qué son... Es verdad... Esa voz... No, no, no... Por favor... No, no... No... ¿Qué no dices? O sea, aquí había un cuerpo... Había un cuerpo... Ahorcado... Bueno, era una mujer ahorcada... Que estaba ahorcada... Por colocarte muerte hacia el agujero... Por colocarte muerte hacia el agujero... Si, ni en却... No, les pecados... If$$$ Listen, lo relevante... Algo está allí... Si, si... C буampado... Algunos ahí... bornos... Se savior tahouen... Que te conocrí... Como cuando sepa por aquí... ¿ uz steam? ¿Judor de mierda... Esperaño con 50 millones de etc.. vale sigamos no creo que tengamos que saltar bueno mira pues no vamos a intentar ahorrar la mayor cantidad posible de las pilas o sea de la batería de las pilas así para que nos puedan durar lo máximo posible lo más tiempo posible mejor dicho igual aquí tenemos que buscar a a ley nuestra creo que es el esposo puede ser no lo corroben si nuestra pareja o sea novia o esposa de que estamos ya casados con ella ¿quién hay de las pilas? ¿lo habéis oído? así es como una puerta metálica ¿qué no estoy viendo tío? digo yo que tenemos que venir por aquí ¿no? no sé pero yo lo que... que no estoy debiendo de ver sinceramente tío oye que llegamos aquí no podemos avanzar porque estamos en las escaleras ah vale joder es que no me acordaba que nos podíamos aquí en otros dos prácticamente agacharnos o sea tumbarnos en el suelo porque si no recuerdo mal en otros lados uno eso nos podemos agachar esas pernas en cunclillas lo que no lo que no podíamos hacer era tumbarnos en el suelo para poder hacer esto lo mismo que hemos hecho ahora y en cambio aquí como habéis visto podemos hacer esto podemos tumbarnos en en el suelo para poder avanzar como lo he hecho hace nada pues perdón 9 de marzo más y más niños muertos Eknoth dice que no hay pecado en un semejante infanticidio ya que son soldados en el gesto de Dios mártires que han caído en el campo de batalla para desafiar al archienemigo todos ellos bebés son con los coillitos cortados y la pelcha muscada nos están esperando inmaculados en el paraíso papá Eknoth también dice que nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños pero mis sueños no son más que el asesinato de mis hijos mi espíritu riendo excitado y en ocasiones humedo con la ojuria involuntaria del sueño me desperté esta mañana creyendo que la humedad se debía a la sangre del cuello cortado un niño pero ahora mi propia humedad los demás tienen sueños similares hemos excavado un túnel para poder encontrarnos en secreto nos reunimos nos reunimos nos compartimos nuestras visiones y nos hacemos su significado cada vez tengo más claro que esto es un mensaje pero no es nada sagrado vale voy a la capilla vale desbloquear y abrir en esta zona no podemos estar sin la visión nocturna de la cámara esta casa me suena a haber visto por fuera porque estoy viendo me estoy confiando con otra muy parecida y si os habéis fijado está en todas las casas un cuadro de este tío que no sé que me da que va a ser como un tipo de dios para para estos para estos religiosos que están aquí pueden ver algunos hoteles para colocarlos enfrente de las puertas ponía a esto así hace como minutos las uno vamos a ver que a ver lo que ponía en esta carta de carta del de balc acon acon not su villan papá es que papá es que mentiroso charlatán timador del templo adicto cobarde violador asesino de niños me he ido y me me he llevado conmigo el valor para ver la verdad ven ven a por nosotros persíguenos estamos esperando y estamos ansiosos por asesinar a todos y cada uno de los futuros cada vez que nos envíes a la montaña no te odio como podía jesús odiar al bautista por ser judío no hubiese podido encontrar mi verdadera visión sin todos tus años sin todos tus años de ignorancia y tonterías nunca hubiese encontrado el valor para ir en busca de la verdad si no hubieses alimentado tu ira con tus mentiras tu dios no es más que una superstición infantil tu fe es una vergüenza tenías ante ti las señales de la auténtico padre estaban delante de todos nosotros y tú panagolorioso crédulo demasiado estúpido para respirar pensaste que esas visiones serán en el castigo de un dios iracundo y ominoso o iracundo no me apunto que será tu dios tiene miedo porque tu dios no es bueno tu dios es tu propio ego vulnerable y falso una vergüenza mi dios no es bueno en absoluto pero auténtico por eso auténtico y está aquí en todo momento de éxtasis y su hijo se follará y desgarrará este mundo por el bien de su gloria eterna no te pido que te unas a nosotros sino que te si no te lo aseguro tú no irás a nosotros porque nuestro amor es mayor que es mayor de lo que puedas imaginar vale vale o sea que tenemos que mantener vale 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 si ya nos dice el juego que podemos hacer esto mover armarios de puertas o moverlas hacia las puertas me dijo que en un futuro podremos hacer esto no 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 debes ni encierra el generador y ese grito que gente espera si me va a apagar la pantalla del televisor no se que me va que nos van a apagar joder tío no 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 joder tío esto no me has esperado para nada Joder ¿Cómo es para asumarnos? Vamos a parar Vale Vale Comemos la pelan 3 veces más de la tarde que ya está a punto de agotarse Está aquí detrás de la puerta Está ahí, eh Vamos a parar que es la ventana abierta, que no me fío Joder, ¿por qué no te puedes sacar a un nó, mole? No sé, no sé por qué ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Joder! Debería de haber supuesto que iba a haber más Tío, más ¡Más! ¡Más! Estaba viendo un poquito de agua, más Más gente, aparte de solamente esas mujeres ¡Pues que debería haber, que debería haber habido más hombres! dos a más personas solamente esa mujer ahí podemos ver esto por curiosidad pero porque nos daba la opción por un momento más parecido me lo he imaginado igual no era la ventana vale es un sótano cuando quedaba la calle estoy a la calle bueno y no se abre más nos duele no bajarnos aquí pero por si acaso vale vale vamos a ver esta ventana por aquí está la mujer que no sabía que nos aparecía como consopía y aparecione antes de que lo mató son no por aquí y esto y esto puede pasar usted mira vamos no podemos ver vamos que nos dices corto cerrado vale vamos a leer la nota ostras es un parárrafo un poquito largo capítulo 6 1 y ahora mientras observo a la criatura viva con los lamentos de dios recientes en mi mente pregunté sois las cuatro criaturas extrañas que se elevaron a Ezequiel y la voz bajó el firmamento y desde lo alto de sus cabezas me dijo hijo del hombre este ángel se aparece a Ezequiel y a ti también puesto que vuestros pesares son los mismos y dijo el señor tú serás Ezequiel en estos tiempos haciagos y Mahoma para sus elegidos y Noé para el diluvio de sangre inflamada que destruirá a los rejes los paganos y los fariseos y los fariseos y cuatro y al igual que las cuatro criaturas extrañas de Ezequiel y de Juan y de Isaías y de Daniel observas una rueda sobre la tierra compuesta por las criaturas vivas la aparición de las ruedas y su labor era como la corona de un eclipse y los cuatro tenían algo similar su aspecto y su labor era como si fuese una rueda en medio de una rueda una rueda en medio de una rueda 6 los anillos de las ruedas eran terroríficos y los cuatro tenían ojos a su alrededor miles de ojos ninguno de ellos humano ojos negros e inteligentes que brillaban como los ojos de las bestias que se dirigen al matadero 7 y joder y perdonadme y cuando las criaturas sin cara miraron los ojos de los anillos se centraron puesto que el espíritu de las ruedas estaba en las ruedas y el espíritu de las ruedas estaba en la criatura vale pues creo que voy a dejar ir dejando por aquí el episodio por hoy así que suscribiros y hasta la próxima y compartidos hasta la próxima